El cortometraje de la noche, Pila Resilada, y justamente se encuentran representantes de este cortometraje, vamos a llamar de vuelta al licenciado Grito Hoy, no sé quién, representante de la Sociedad Cultural, para que haga la entrega de esta mención también, así es que fuertes los aplausos. Bueno, acá, Mauricio Espino la va a hacer entrega a los representantes de Vida Reciclada, no sé si pueden acercarse por favor, ahí está, fuertes los aplausos. Muy bien, nosotros vamos a seguir con nuestro concurso, vamos a presentar el sexto cortometraje de la noche, esta vez la teoría estudiantil de vuelta, el título del cortometraje Carrera, es de Coronel Oviedo, realizado por los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Cabo Azul.